Hola, mi nombre es Yasmina Nurinkes, tengo 22 años de edad, soy de la comunidad chiquichiquenza y gracias a la empresa Ecuasolidos nos ha dado esa oportunidad de aprender y empezar a emprender. Y para empezar a hacer era duro, pero aprendimos y ahora se nos hace más fácil. Los aretes son de tzucanca, en español se le dice el gallo de la peña. Estos aretes también son del medio, que son hechos con pepas de cumbia. Todo esto son hechos de nuestra comunidad y de la selva, que es lo más hermoso que tenemos nosotros aquí. Mi nombre es Benito Nambda, soy síndico de la comunidad chiquichiquenza. Quiero agradecerle a la empresa Ecuasolidos por el trabajo y por ese taller que se ha llevado aquí en la comunidad chiquichiquenza. Muchas de las veces aquí en la comunidad no se salía y yo creo que estamos nuevamente aprendiendo a elaborar artesanías que nuestros ancestros lo elaboraban. Mi nombre es Michelle Abarca, tengo 22 años. Yo pertenezco acá en la comunidad chiquichiquenza. Quiero agradecer mucho a la empresa Ecuasolido, quien nos dio esa oportunidad para poder rescatar nuestra cultura. Gracias a la empresa quien gestionó junto a la comunidad para nosotros tener esa oportunidad y también que nos da un paso más para nuestro emprendimiento y así crecer económicamente. Gracias a todos.